¿Cómo está mi reina? Muy bienvenida, muy bienvenido a este su programa Entretanto con Alicia Soltero. Lunes, inicio de semana, inicio del tema, y hoy le tengo un tema súper interesante que yo sé que le va a gustar, porque siempre es padre hablar de las parejas, siempre es padre hablar de vivir en pareja, porque creo que es un tema que a todos nos apasiona, ¿no? Es eso de vivir con alguien es difícil, pero vivir solo es imposible. Y vamos a platicar de la vida en pareja, de las relaciones, de qué es lo que nos pasa, y vamos a darle un giro diferente, ¿sí? Vamos a darle un giro diferente. Va a ser un tema como todos nuestros temas, al menos ese es mi objetivo, un tema de reflexión, un tema de cuestionarnos, un tema de no ver al otro, sino de verme a mí. Porque hay preguntas, yo no sé si usted se las ha hecho, pero yo sé, muchas veces, muchas veces. ¿Cómo es que primero andamos en la búsqueda de un encuentro amoroso, ¿no? Queremos tener una pareja, bueno, pues ya tengo todo, ya, este, es como qué es lo que sigue, ¿no? Y queremos, pues, tener a alguien ahí, cerquita, que nos dé amor, cariño, contacto, besito, este, saliditas, ¿no? Y nos empeñamos precisamente en lograr ese encuentro amoroso. Y después de obtenerlo, después de que por fin encontramos a alguien, decimos, este chicuelo sí es, este sí. La vivencia y la convivencia después se hace como súper. Y nos preguntamos, si yo le traía tantas ganas a tener una pareja. Y más a este, o a esta. Y ya que la tengo, ay no, qué difícil. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué fue lo que sucedió? Si antes era, bueno, de verdad, una, una alegría saber que lo iba a ver. Bueno, la panza, ya sabe. Y luego, no sé si usted, pero era como, me veo como las escobitas de Walt Disney. Va a llegar a visitarme y entonces tiro los papeles del baño, recojo la cocina, limpio a dónde vamos a estar, este, la flor, el desodorante, que huela rico, le preparo el agüita, el café, me surto el fin de semana, queso, jamón, tortilla de harina, todo aquello para ofrecerle algo de cenar. Compro calzón nuevo, brasier nuevo, vestido nuevo, chancla nueva, porque andamos quedando ni mono, por aquello, por lo que se ofrezca. Y hacemos toda una, de verdad, toda una fiesta cuando nosotros iniciamos en una relación de pareja. Y yo creo que a todos nos pasa lo mismo. El señor lava el carro, le pone desodorante, este, bolea zapatos, se perfila la barba. Todos tenemos este tipo de rituales que ya en algún momento platicábamos, era como mostrar nuestra mejor cara, mostrar lo más bonito de nosotros para ser atractivos. Pero, ¿cuál es el proceso por el cual, una vez que logramos estar con esta persona, con este alguien, después de haber perseguido empeñosamente el objetivo, porque vaya que somos empeñosos para conseguir el objetivo, después de siempre, ay, va a venir. No, nos casamos, sí. Ay, Dios mío, ahí está. Va a llegar. Ay, que no quiera tragar hoy en la noche, porque estoy muerta, ¿no? Es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de haber anhelado tanto tiempo estar y de jurarnos amor eterno? Esa frase de no te voy a dejar nunca. Ay, cómo llena. Ay, no, cómo llena. De verdad. Morimos de amor. ¿Es en serio, mi amor? Nunca te voy a dejar. Y bueno, nosotros, la nube, se ven corazoncitos por doquier. Y después decimos, es que nunca se va a alargar, ¿acaso? O sea, voy a estar aquí todo el tiempo. ¿De qué manera una pareja que se jura amor eterno pasa a profesarse odio infinito? No se lo ha preguntado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Sí? ¿Qué nos pasó? ¿Qué, qué? Mire, yo tengo muchos años en el campo de la psicoterapia, sobre todo de parejas y de familia. Tengo 30 años dedicándome a esto, si no es que más. Ya está, perdí la cuenta. Pero cuando yo les pregunto, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que se enamoraron? Porque estas preguntas, en lo particular, a mí también hubo un tiempo en donde me las hacía, ¿no? Me doy cuenta que hay un precario conocimiento del otro, pero también mío. Si yo le preguntara, ¿por qué se emparejó con esta persona? ¿Qué me contestaría? Piénselo así, y yo ahora estoy aquí en el Facebook, ahora no pude abrir la plataforma. ¿Por qué se emparejó con el suyo, con el galán que tiene, o con la señora que está a un lado? ¿Qué fue lo que le hizo decir sí, sí quiero estar con él o con ella? Piénselo, y me lo va contestando aquí, y vamos viendo a ver si fueron las razones suficientes, ¿sí? Sí, vamos viendo si fueron las razones suficientes. Ok, saludos hasta Guanajuato. Dice, parece que estás hablando de mí, ya no lo tolero. Es que, de verdad, Mar, a muchas nos pasa, ¿sí? A muchas nos pasa. Mine, buen día, buen inicio de semana. A muchas nos pasa, ¿eh? Y a veces hay días que no lo toleramos, sobre todo cuando andamos en el día 28. Así como que, no lo tolero a él, bueno, ni siquiera me tolero yo, mucho menos a él. Y que llegue con sus arrumacos, o con su demanda, no menos, menos. O sea, como que no estoy de uno. Pero son algunos días, generalmente, no todos, no todos. Hay días que me dan ganas de darle una vueltita, pero en el pescués. Hay días que me dan ganas de darle una vueltita, pero en la cama, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Por guapo, me dice Sofía. Yo dije, quiero estar con este hombro por guapo. Como que si lo fuera a meter en formol, y nunca, 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 nunca fuera envejecer. Y nunca se le fuera, por su espalda ancha, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Por aventado. Dice, pensé que nada más a mí me pasaban. No, hombre, paz, nos pasan a todas. A todas nos pasan. ¿Sí? Mire, generalmente, cuando a mí me gusta a alguien, y estoy hablando de mí por decir yo, ¿no? Pero cuando a usted le gusta a alguien, cuando a alguna de nosotras nos gusta a alguien, es porque él tiene algo que me proporciona a mí y que me va a dar una ganancia secundaria. Por ejemplo, ¿consciente o inconscientemente? Usted sabe mi fascinación por los huevones. Usted lo sabe, se lo he platicado de toda la vida. ¿Qué pasaría? Ya no, ¿eh? Ya corté esa maldición gitana. Pero, ¿qué pasaría si yo, en mis tiempos, me hubiera relacionado con un hombre muy trabajador? ¿Qué hubiera pasado? Pues un hombre muy trabajador, probablemente, no lo vería en el día. Probablemente no iba a estar tan a la disposición mía. Probablemente íbamos a tener vidas muy paralelas, porque, bueno, pues yo también he sido siempre muy trabajadora. Como que los encuentros iban a ser pocos. Pero un hombre que no tiene muchas cosas que hacer, ahí está, para cuando yo me desocupo. Claro que nunca lo pensé así. Ay, mira, este es huevón. Ahí va a estar para cuando yo lo necesite. No, claro que no. Claro que no. Siempre va a haber algo que el otro me va a proporcionar a mí, que yo no he sido capaz de proporcionarme. Y con esto le digo que lo que sucede, y yo creo que las relaciones de pareja muchas veces no fructifican y no se quedan como en este proceso evolutivo, es porque yo no me conozco a mí. Y como yo no me conozco tanto a mí, pues menos lo conozco a él. Yo veo en él algo que me gusta a mí, pero que no lo cuestiono si es porque me completa o es porque él lo tiene y me lo va a proporcionar. O porque de verdad vamos a hacer una buena melodía. Él tiene unos acordes que van con mi instrumento, por ejemplo, hablando metafóricamente, ¿no? Y hay algo que a veces se nos escapa de eso. El desencuentro amoroso que aparece tan presente en la relación últimamente es porque hay una precaria percepción del otro. Yo lo resumiría en una... y bueno, no lo resumí yo. Realmente esto lo hizo Sinai y me encanta y lo hago a mí hoy y se lo comparto. Por ejemplo, cuanto menos me conozco, menos te conozco. Vamos a desmenuzarlo. Cuanto menos me conozco, menos te conozco. Y cuanto menos te conoces, menos me conoces. Y por lo tanto, ¿qué amor podremos construir desde esta ignorancia? ¿Sabe por qué? Porque el amor es conocimiento. No es betún, no es música suave, no es flores, mariposas, peluches. No es... no. El amor es conocimiento. Y creo que nos merecemos más conocimiento, más respeto y más amor. Pero tengo que empezar conmigo. No con el otro. Lo quiero conocer a él bien. ¿Sabe por qué? Porque siempre estamos como en evolución y estamos cambiando. Pero hay algo que nos define. Así como el nombre nos define, hay algo que nos define, generalmente. El problema es que... Vamos a utilizar una metáfora. Imagínese que usted es un universo donde hay planetas, ¿no? Y donde se están moviendo los planetas alrededor del sol. El sol sería nuestra luz, nuestra esencia. Y los planetas serían todos estos personajes, todas estas virtudes que nosotros tenemos. ¿Qué pasaría, qué pasaría si la Tierra dijera, yo primis, yo quiero estar hasta adelante? ¿Qué pasaría con los demás? ¿Qué pasaría si Marta dijera, no, chate, no, primis yo? Y estuviera todos los demás ahí detrás de mí. Pues sería un verdadero desgarriato. Y es que esto es lo que nos pasa. Y le digo esto porque vamos a tener ejercicio. Ya sabe que a mí me gusta ponerla a trabajar como para que reflexionemos. Hay ocasiones en donde hay un planeta mío, es decir, una parte mía, que se pone al frente. Y que con esa yo me sobreidentifico en los vínculos. Yo soy, y usted es, y el otro es, a través de sus vínculos. Yo sola en un cerro no soy, ¿sí? Soy conmigo. Y eso es súper padre, también. Pero yo soy más, vivimos en una sociedad, somos seres gregarios. Estamos en continuo conocimiento y interacción con los demás. Con el del agua, con el del gas, con el conserje, con mis compañeros de trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con mis cuates. Y no soy la misma con todas mis amigas. Y no soy la misma con todos mis hijos. Y no soy la misma con todos mis compañeros de trabajo. Ahí estoy siendo. Solo que hay una parte mía que siempre se pone al frente, o al menos que saco más. Y habrá otras que los dejo así como Plutón hasta el fondo, hasta el final. Y casi no salen, pero que cuando salen, salen, ¿no? Esa es la parte, las relaciones de pareja. Esta también pasa. Eso también sucede. Le voy a decir algo. Somos parte y somos todo. Somos parte de este mundo, pero yo en sí también soy todo. Parece una contradicción, pero no. Yo para mí soy un todo, pero en el mundo soy parte de él. Y entonces, aquí me hace sentido en donde todos somos uno. Va a decir, hoy amaneció con la neurona filosófica filosa. Si lo decimos despacito y nos detenemos a pensarlo, podría decir sí. Mire, lo que hace una sola persona o un grupo de personas nos afecta a todos. Tristemente, y a mí esto no sabe de verdad, me duele el alma. Cada vez que yo escucho, se incendió el bosque de la primavera. Otra vez ayer se incendió el bosque de la primavera. Yo vivo bastante lejos del bosque de la primavera. Bastante lejos. Pues ayer mi casa olía a humo. Lo que hizo una persona o un grupo de personas nos afectó a todos. Y le estoy hablando de lo superficial. Solamente del olor a humo. En mi terraza, hoy en la mañana que me levanté a regar y a barrer y a limpiar, porque también chacheo mi re... Ya sabes, también chacheo. Vi como de esas cenicitas, cuando hay una quema de algo, ¿qué tenían que hacer esas cenicitas en mi terraza si vivo bastante lejos de la primavera? Ese evento me afectó a mí y nos afectó a todos. En las relaciones pasa lo mismo. Lo que yo haga, como yo interactúe, afecta a todos. Imagínese, por ejemplo, que en su oficina su jefe le pone un regañadón de aquella que lo deja usted de verdad bajo tierra. ¿Usted cree que sale de la oficina, cierra la puerta, llega a su casa y se quedó en la oficina? No. Va a llegar de malas con su esposo, con sus hijos, con su esposa, ¿sí? Va a llegar en un mood totalmente diferente que si su jefe hoy lo hubiera felicitado, le hubiera dado un bono por buen desempeño. Ese evento único nos afecta. El problema no es que el jefe me haya regañado. El problema es que yo no me doy cuenta que hoy no estoy en mi mejor mood para llegar ahorita que voy a llegar a casa. Y como yo no me conozco, no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Ese es el asunto, ¿sí? Los vínculos son el lugar... Thomas More decía algo muy padre en el cuidado del alma. Thomas More es un yunguiano que a mí me gusta muchísimo, se lo recomiendo. Dice él que los vínculos son el lugar en donde el alma cumple su destino. Y estos vínculos son estas relaciones. Y estamos vinculados y nosotros somos nuestros vínculos. Mire, cada persona, cada uno de nosotros somos el hijo o la hija de alguien. Quizás no somos el hermano o la hermana de alguien, porque muy probablemente algunas personas no han tenido hermanos. Pero todos somos el hijo o la hija de alguien. Que no lo conozcamos es otra cosa, pero somos el hijo o la hija de alguien. Cada uno de nosotros es parte indispensable de este universo. Pero también cada una de las partes que me conforman son algo que es parte de mí misma. ¿Y qué pasa cuando yo me relaciono con el otro? Yo no me relaciono solo con él. Me relaciono con él, con su madre, con su padre, con sus abuelos, con su forma de vivir antes de conmigo, con sus creencias, con sus costumbres. Y él se relaciona también conmigo. El asunto es que no nos conocemos. No me conozco a mí lo suficiente como para poderte manifestar a ti estas partes mías, mis partes muy luminosas y mis partes muy oscuras. Y cuando se me ocurre compartírtelas, probablemente se las comparto a alguien que tampoco se conoce y entonces quiere que yo las cambie a lo que a él o a ella le hace más fácil de manejar. Hombre, pero ¿para qué te enredas tanto? Las cosas son como son. Porque a todo le tienes que encontrar una razón. Hombre, no te compliques. Pasó y pasó y ya. A ver, esta soy yo. Y a lo mejor tú lo vives así. Pero no lo... Por eso le decía yo, merecemos más conocimiento, más respeto, más amor. Claro que lo merecemos. Por supuesto. Cada nombre con el que nos nombramos designa a un universo. Alicia es un universo. María es un universo. José es un universo. Lupita es un universo. Mago es otro universo. Hilda, otro universo. Y somos todos estos universos que a la hora de que nos encontramos, si traemos bien afinado el instrumento, vamos a hacer una linda melodía. Y si no, no. Entonces, estos aspectos interiores se vinculan entre sí, pero también se vinculan con el otro. También, mi parte chistosa, mi parte generosa, mi parte rabiosa, se va a vincular con el otro. Habrá cosas que nos vinculen, ¿sí? Y esto significa que cuanto más desafine mi música interna, más difícil va a resultar componer una melodía en conjunto con otra persona. En este momento no es el momento de sacar una nota aguda, porque va a desafinar las tengo, pero yo sé en qué momento voy a hacer el vibrato o no. O tengo la que tocar la nota grave o no, ¿sí? Eso es lo que pasa. Yo creo que, yo creo, ¿eh? Este es así como mi teoría. Que cuando yo no me conozco, cuando yo estoy nada más viendo lo que me gusta de entrada como mi, es que tiene un lomo, doctora. Guapo. Manazas. Manazas. ¿No? Muy bien. ¿So? ¿Y qué más tiene? ¿Sí? Eso es algo que te gusta a ti. Pero, pero, ¿qué aspectos de él desconoces que cuando salen a la luz te sacan de onda? O no te gustan. Pero, pocas veces decimos, bueno, pero pues así es él. Así es él. ¿Sí? Eso es lo que él es. Y más que quererlo cambiar para que se ajuste a mi modelo, pues aprendo a respetar esa parte. Y a conocer esa parte. Y yo digo, lo que sigue es, ¿y qué parte mía será aquella también que en él desafíe? ¿Cuál será? Primero voy a ver, y esta es una tarea que le voy a dejar para el día de hoy. Ahorita es, ¿cuál es la parte que más muestro yo en mis vínculos? ¿Con cuál me relaciono más? ¿Cuál es la que se pone enfrente? ¿Cuál es la que me genera más conflictos? Porque no siempre me genera más conflictos mi parte rabiosa. Mire, yo me descubro todos los días que cuando... Yo me exijo muchísimo esa parte, si se quedara nomás conmigo, bueno. Pero luego la extiendo, ¿no? La extiendo a todas mis relaciones. El lunes llevé mi impresora porque se descompuso y yo la necesito bastante. Entonces, la llevé al taller el lunes. En dos días le hablamos. Y yo confío en dos días le hablamos. Ayer en la noche anoté en mis pendientes todo lo que yo tenía que hacer el día de hoy porque, a ver, y entre ellas era hablar a lo de la impresora. Me aleyeron el pensamiento porque me hablaron. Ah, señora, fíjese que ya sabemos lo que tiene su impresora. Es el cabezal. Pero, ¿qué cree? Que no encuentro el manual, no lo tengo. Entonces, no le puedo decir cuánto cuesta la parte y cuánto va a ser el presupuesto. Y yo, en automático, le dije, ¿ocho días para decirme eso, señorita? Cuando en dos días me iba a tener el presupuesto. ¡Ocho días! Hace ocho días le llevé la impresora. ¿Cuánto más tengo que esperar a que encuentre el instructivo? A ver, y por dentro, por supuesto, ya me había aventado yo todo el rollo. Si eso es lo que hace, si ese es su trabajo, si a eso se dedica, ¿por qué lo hace mal? A ver, no significa que lo haga mal. Ella tiene su ritmo. Y si a mí no me gusta, agarro mi tiliche y me lo llevo a otro lugar. ¿No? Así de fácil. Lo bueno es que yo no tengo ninguna relación con esta persona excepto de servicio. Pero yo me noté que, mire, como que la llamita empezaba así como a calentarse. Le dije, ¿cuándo me va a tener esto? ¿En cuánto tiempo? Y entonces ahora sí, yo no lo tengo. Voy a decir, ok, quedaron de aquí hoy en la tarde. Si hoy en la tarde no, mañana en la mañana empezamos a joder desde temprana hora para que me den el presupuesto. ¿No? De entrada confío. Pero esta parte en una relación no funciona. Créame que no funciona. ¿Sí? Hay un meme que dice, cuando un hombre te dice que lo va a hacer, lo va a hacer. No necesitas repetírselo. En seis meses, pero lo va a hacer. Imagínese con este perfil en una relación donde estoy, ya lo compraste, ya lo compraste, ya lo compraste, ya lo compraste, ya fuiste, ya fuiste. No. Ahí, en esa parte, no funciona. En una relación no funciona. Hay cosas que pueden funcionar en otros lados. Pero ahí no funciona. Pero nosotros, como no nos conocemos, yo digo, tengo esta partecita que la tengo que aprender a contener ese de chatá. Aquí no puedes hacer eso. Y por lo tanto, como no lo conozco en mí, si el otro me va a despertar esta parte mía cuando no hace las cosas, cuando yo le digo, y entonces me fijo más afuera. Por eso la frase de, mientras menos me conozco a mí, menos te conozco a ti. Y mientras menos te conoces tú, menos me conoces a mí. Y entonces, ¿qué vamos a construir desde ese no conocerlo, desde esta ignorancia? Porque amor es conocimiento. ¿Sí? Cuando yo digo que cada uno de nosotros es un universo, hay ocasiones en que hablamos de juicios. Egoísta, generoso, miedoso, valiente, soberbia, tímida, aventada, extrovertida, introvertida, tierna, seca, frillona. Y estos son juicios. A veces nos definimos con un epiteto. Yo tan linda, ¿no? A veces nos evalúan con una palabra que a menudo, y nosotros también, calificamos a los demás con un término. Sin embargo, créame, que no hay un solo adjetivo para abarcar a un solo individuo. Cada uno de nosotros somos un complejo y singular conjunto de combinaciones y de rasgos. Y cuando se produce un desequilibrio en todo esto que a mí me conforma, es cuando empezamos a tener conflictos con el otro. Fíjese que no estoy diciendo cuando el otro hace tal cosa. Cuando en mí un planeta se quiere poner adelante. Cuando hay un desequilibrio en todo lo que yo soy, en mi persona, como cuando el jefe me llama la atención, entonces yo llego totalmente desequilibrada a mi sistema, a mi familia, y es cuando hay caos. Cuando tengo mucha presión en el trabajo, es cuando hay caos. Entonces, eso es lo que va pasando, ¿no? Entonces, el modo en que se puede resolver esta interacción interna, no externa, no con el otro, sino esa interacción interna, esta parte mía que se siente bajo tierra, con esta parte en donde tengo yo que relacionarme ahorita con los míos, de la manera en que yo lo gestione, estas dos partes, es la forma en que yo voy a poder generar una manera de vincularme con el otro. Creo que cuando nosotros entendemos los vínculos desde esta manera, ocurre algo con esta percepción que tenemos de nuestro mundo interno, de su dinámica y de cómo interactuamos con los demás. Y se hace mucho más fina. Y puedo llegar y decirte, híjole viejo, hoy tuve un día jodido. Hoy, de verdad, son de esos días que digo, qué bueno que ya se terminaron. Y a lo mejor no estoy en el mejor mood ahorita. Pero se va a pasar. Sé que se va a pasar. Lo tengo que manejar de alguna manera. Sé que se va a pasar. Porque entonces, esto que yo me digo a mí, se lo comparto al otro. Y esta relación intrapersonal, yo conmigo, la puedo extender a una relación interpersonal que es con el otro. Ninguno de nuestros vínculos de parejas, filiales, parentales, de trabajo, es una construcción entera de cada uno de nosotros. Van saliendo como pedacitos, nada más. Y a veces sale la parte más chula, pero a veces sale una parte que no es tan, tan chula. Entonces, es importante que aprendamos a conocernos. Y entonces yo le tengo una tarea el día de hoy. ¿Sí? Le tengo unas preguntitas. Esta se la voy a hacer ahorita, la contesta, pero se observa. Se va a observar en el transcurso de este día. Porque a lo mejor va a poder ser un poquito más objetiva su respuesta al final del día, que si me la contesta nada más ahorita. Si usted me está viendo en retransmisión, a través de YouTube, o me está escuchando por SoundCloud, o está viendo este video ya en la noche, no se preocupe, hágalo al día siguiente y llevamos la secuencia. ¿Cuál es, primer pregunta, ¿cuál es de los aspectos que le constituyen suele sentir más presente y manifiestos en sus vínculos con otras personas? Por ejemplo, puede ser su parte generosa, puede ser su parte prevenida, puede ser su parte creativa, su parte tierna, puede ser su parte estricta, la parte estricta. Y a medida que usted vaya prestando atención, ¿cuál es la parte mía que está más manifiesta en mis vínculos? Y podrá decir, con las personas más cercanas, la parte que siempre está más presente es la parte tierna. Y con las personas que son así como más superfluas, pues es como la parte exigente. Y lo que yo le invito es a que usted preste atención, porque va a poder percibir cómo se manifiesta esa parte en sus actos, en sus vínculos, y solamente tiene que ponerle un nombre. Y recordar que más de una característica, aunque sean como contrarias, pueden estar presentes de manera simultánea. Puedo ser tierna y exigente al mismo tiempo. Puedo ser muy dispuesta, pero poner límites también, ¿no? Puedo ser la más presta de estar ahí, pero también al mismo tiempo puedo no querer muchas veces estar. No importa, todo va a estar bien. Aquí lo único que vamos a hacer es como observarnos, es decir, a ver, ¿con qué parte me relaciono más? ¿Qué parte mía me relaciono más? Es como si yo le dijera, a ver, ¿con qué parte Alicia le habla más? Pues con las manos. Sí mueve la boca, sí gesticula, pero me doy cuenta, por ejemplo, en los videos que no dejo de mover las manos, ¿no? Que es como que parto la información, como que estoy moviendo con las manos. Ah, y al mismo tiempo, cuando no, estoy sobándolas. Puedo estar hablando con las manos, pero también al mismo tiempo estoy como muy tocándolas, siempre, aunque no esté platicando con usted, sino que estoy como muy en contacto. ¿Está bien o mal? No, no está ni bien ni mal, simplemente estoy conociéndome, ¿sí? Conociéndome y diciendo, ah, mira, así actúo. Esa es la primera tarea para el día de mañana, ¿sí? Le tengo otras dos, pero aquí tengo, déjame ver si tengo algunos comentarios o algunas preguntas. Le recuerdo nuestro WhatsApp, triple tres, cuatro cincuenta, ochenta y ocho, ochenta y ocho. Triple tres, ¿cuánto cincuenta, ochenta y ocho, ochenta y ocho? Ay, pero ¿qué creen? Que dice que se tiene que actualizar. Bueno, vamos a ver si se actualiza mientras veo acá. Me gustó de mi esposo, dice, que me acompaña a todos lados, me escucha, me entiende, me apoya, siento que me ama. Me, 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 me. Todo para mí. Todo para mí. Me escucha, me acompaña, me atiende, me dice, me, 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 me. Eso no es de él, ¿sí? Eso es suyo. Del amor extremo al rechazo total, nos dice Lisette, el hombre más respetuoso, en verdad, hasta el día de hoy, y eso me fascina. Bien, Goy. Dice, era muy risueño, Yashira, me ganó su habilidad para hacerme reír, la pasábamos, y aún padrísimo, y luego coincidimos en que los dos queríamos tener hijos. ¡Ya! La hicimos, ¿sí? La hicimos. Tere Cruz, me encantaba su sentido del humor. Quiero decirle algo, señores, caballeros. Un hombre con un buen sentido del humor, tiene un afrodisíaco especial, ¿sí? Un afrodisíaco especial. Nos dice Adriana, yo ya ni me acuerdo por qué. Vicky, desde Guatemala, un saludo para Guatemala. Exactamente, dice, no me conocía, nos dice Isla Rodríguez. Claro, claro, saludos a San José, California, excelente tema. Nina dice, yo tenía 17 años, me faltaba mucho por conocer. A los 17 años. ¿Qué se conoce uno a los 17 años, mi reina? ¿Qué se conoce uno? La verdad, nada. A ver, déjeme veo, si este que está. Está haciendo mil cosas raras el teléfono, pero por aquí yo la puedo. Gloria, presente. Yo me fui con él porque ya vemos a poder ir al cine, a fiestas, mis papás no me dejaban. Fíjese nada más, fíjese nada más, ¿sí? Ok, pues en el transcurso de la semana vamos a platicar. Chichita, Chichita dice, la nobleza que sentía en su corazón, la nobleza de sus actos. Bien, eso sí está en él, eso sí está en él. Dice, teacher, este es uno de mis temas favoritos, los dogmas me encantan, a mí me gusta explicarlo empezando con la ley de la materia. Nada se crea o se destruye, se transforma, y entonces todos somos parte de la misma materia, pero ya renovada. Bonito inicio de semana. Carla, bonito inicio también, y muchas gracias por tu participación. A veces también podemos decir, así es esta persona y no me interesa seguir relacionándome con ella. Claro, también, es válido, sí, es válido también. Ok, déjeme ver qué más tengo. Dice, sigue siendo maravilloso, nos dice Claudia, así como es con sus defectitos. Me gustaría que hicieras un programa relacionado al tema de la homofobia. Gusto de saludarte, buena tarde. Luisa, claro, yo los he hecho, pero con muchísimo gusto vamos a platicar. Bueno, he hablado de la homosexualidad, más que de la homofobia, eh, he hablado de la sexualidad. María de Los Ángeles, desde la Ciudad de México, puede estar en México el 25, voy para allá ese fin de semana. Muy bien, a ver, estoy viendo aquí todo lo que les gusta, ¿sí? A ver, entonces, segunda pregunta para observarnos, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cómo se expresan en su interior con qué otros aspectos de su persona suelen estar más enfrentados y con cuáles se relacionan con mayor armonía? Un ejemplo, yo elijo la parte tierna y me doy cuenta que me relaciono con las personas de una manera tierna de entrada, ¿sí? De una manera tierna. Y, y esta manera tierna es la que yo descubro, ¿no? Digo yo, ah, mira, una parte mía, la que se relaciona más con los demás, la que está más presente, la que se manifiesta más, es esta parte tierna. Pero, ¿cómo se expresa esa parte tierna en mi propio interior? Es decir, ¿soy tierna conmigo? ¿Soy tierna conmigo? ¿Yo soy tierna para mí misma? ¿O con qué aspecto se enfrenta la parte tierna? Suele estar más enfrentado, a lo mejor con mi parte exigente, a lo mejor con esta parte en donde me dice, ay, tenías que terminar esto, y no, ay, necesitas, sí, es como, a lo mejor no. ¿Y con cuáles se relacionan con mayor armonía? Mi parte tierna con mi parte chistosa, por ejemplo, ¿no? Es así. Esas son las tareas que usted va a hacer, porque vamos en el primer paso, que es el conocerme yo a mí, ¿sí? Y luego, por último, pues tengo a dos partes enfrentadas, la parte tierna y la parte exigente. Y, y con esta como que hace choque. Ok, ¿y cómo lo resuelve? ¿Cómo resuelve esas contradicciones internas? Ese sí quiero, pero no quiero. Sí, sí, sí me dan ganas, pero no me dan ganas. Por ejemplo, mi parte exigente los domingos me reclaman, generalmente. ¿Cómo la gestiono? ¿Cómo puedo yo gestionar a mi parte tierna, amorosa, cuidadosa, cálida, con este exigente de, pero tienes que entregar la tarea antes del miércoles, ya te acordaste, pero no lo has hecho, ya te acordaste. ¿Cómo, cómo es que se gestiona? Simplemente, la silencio, la descalifico, o hago algún tipo de acuerdo. ¿Qué hago? Yo he aprendido a hacer acuerdos y decir, ok, vamos a trabajar viernes y sábado y el domingo lo descansamos. Pero como era el viernes fue día de la madre y el sábado fue la chacheada, entonces fue así como que, ok, vamos a descansar el domingo en la tarde, vemos pelis, nos embarramos en el sillón, sácatelos, palomitas, pero mañana, mañana vamos a estar pegadas a la compra. ¿Estás de acuerdo? ¿Soltero? Sí. Ok. Y entonces así le hacemos, ¿no? Es generado acuerdo. Porque lo que yo he descubierto en mí, que espero que le sirva, es que cuando yo la callo y así como, ay, el domingo, estoy viendo la tele pero no lo disfruto. Ay, no he hecho tal. Híjole, y tengo que entregarlo tal. Ni veo la peli, ni descanso, ni trabajo. Nomás estoy, ¿sí? No la puedo silenciar del todo. Mi parte exigente está así como, imagínense que sale de aquí y luego se vuelve a asomar, ¿no? Y no me funciona. Silenciarla no me funciona, desacreditarla no me funciona porque me pongo muy estresada. Pero cuando yo hago un acuerdo y digo, va, vamos a descansar el viernes porque es día de la madre, pues dejas con tus hijos, visitas a tu madre, el sábado es día de chachéar, nos toca, vamos a ver tal cual, pero el domingo, ¿sí? El sábado en la tarde ya descansas, te bañas, te paras en el sillón, ves pelis, tragas, todo lo que no tragas en la semana, pero el domingo sí nos aplicamos, ¿de acuerdo? La tele ni se prende, la peli ni se prende y entonces eso a mí me ha funcionado. A lo mejor usted no lo hace, a lo mejor como este, este día nada más es de observarse, yo le diría, y si puede, y solo si puede, puede empezar a establecer un modelo nuevo con estas dos partes que se enfrentan, que a veces no son muy amiguitas, y empezar a establecer un nuevo modelo y aprobarlo. Entonces, tenemos tres tareas, tres preguntas. Uno, observar cuál de mis partes, oiga, que no íbamos a hablar de la pareja, pues sí, pero es que primero uno más uno, vamos a empezar con el uno, ¿no? Con este uno que soy yo. ¿Cuál de mis partes es la que se hace presente en mis vínculos? ¿Sí? ¿Cuál de ellas es la que se muestra más? Dos, es solamente observar. ¿Cómo se expresa esa parte en mi propio interior? ¿Y con qué parte mía está en choque? Pueden ser muy contradictorias, no importa, todo está bien. Y la tercera es ¿cómo se resuelve esta contradicción? Y si no se resuelve, es bueno, pues yo generalmente la callo, o generalmente no le hago caso, o, ¿sí? O sale la madre superiora que es otra de mis partes y le pone sus aplacones. O, ni siquiera me había dado cuenta. Ah, bueno, pues voy a generar un modelo. ¿Y qué tal si ahora elaboro este modelo? No sé. ¿Sí? Va por ahí. Esa es la tarea del día de hoy. Debería de hacer un programa de la envidia entre la familia. ¡Uh! Claro, muchas gracias. Mira, hay veces que digo como de qué hablo. Muchas gracias. Verás como sí, ¿eh? Lo vamos a hacer. Verás como sí. Ok. Muy bien. Pues entonces, tenemos tarea. Vamos a seguir con el tema este de la vida en pareja. El día de mañana, déjeme le digo qué es lo que, de qué vamos a platicar. Y es, ¿por qué vivir con el otro? ¿Por qué? ¿Por qué vivir con el otro? ¿Sí? Vivir con el otro no es un punto de llegada, ¿eh? Que a veces lo pensamos así. Ya por fin, ya dejé la cotorrea, ya tengo a alguien aquí conmigo. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué vivir con él? Esto vamos a platicar mañana, aquí en su programa, entre tanto, 12 del día, a través de Facebook, Alicia Soltero Medios, comparta si le gustó, y en YouTube también. Si le gusta, lo comparte. Instagram, mañana, punto de la, 12 del día. En Instagram nada más quedan, 20 del programa, pero, lo puede ver en YouTube, en SoundCloud, lo puede escuchar, y en Facebook. Mil gracias por el favor de su atención, cuídese muchísimo, y si Dios lo permite, entre tanto, 12 del día, el día de mañana. Cuídese. Bye. Gracias.